Ando levantando vuelo en esto del contrabando Ya le he servido a los grandes y hoy solo ando trabajando A los que fueron mis jefes, talones ando pisando No les vengo a dar rencores, yo los hice millonarios Cuando fueron las calientes, denme las gracias a diario Querían hacerme cantar, pero no soy un canario Ando levantando vuelo con muchos tantos señores Juego vida y libertad, sé que esto no es cortar flores Pero me canso a ser pobre Igual a mis trabajadores En la vida fui mil usos y en nada encontré progreso Les trabajé hasta el gobierno, pero cientos pelean hueso Y hoy sin andar con envidias, cargo dólares y pesos Ando levantando vuelo con muchos tantos señores Juego vida y libertad, sé que esto no es cortar flores Pero me canso a ser pobre Igual a mis trabajadores